Bueno, estamos en Endeavor Potencia San Juan, un nuevo evento de la lista de eventos de Endeavor que se da en toda Argentina. Como representación de JAE y como equipo de JAE estamos apoyando, estamos dando muchas herramientas en la misma logística del evento y demás para que sea un éxito. Así que estamos muy contentos por los niveles de recertantes que hay. Esta es otra de las actividades que se hacen a lo largo de todo el año para los emprendedores de San Juan y para este ecosistema de emprendedores que está creciendo. Venimos de agosto a la JAE, después de un taller que estuvimos haciendo hace poco y toda la agenda, por ejemplo, que tiene la dirección de pymes y emprendedores. Así que estamos muy contentos de estar una vez más apoyando en Endeavor Potencia San Juan. Algunos de los disertantes que van a ver, por ejemplo, van a estar los creadores de UMAR, de la cadena de cosmética. Va a haber gente de Google representando también con algunos talleres. Van a ver algunos talleres, por ejemplo, de coaching, algunas herramientas de coaching para la mejora de los resultados. Va a haber un caso de emprendedores de acá de San Juan y con la gran música, que es la banda de Plata Party.